María José Pizarro se enfrentó con Daniel Samper por el racionamiento de gas. Lo recomendable es leer. Las personalidades expresaron sus opiniones sobre el asunto y, aunque cada uno adoptó una postura distinta, coincidieron en que no se debía engañar al pueblo acerca de la crisis en el sector energético. El anuncio del Ministerio de Minas y Energías sobre el racionamiento de gas natural en Colombia desató un intenso debate en las redes sociales y destacó la confrontación entre la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico y el periodista y comediante Daniel Samper. La medida que entrará en vigor el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre se toma en el contexto del mantenimiento anual de la Regasificadora del Caribe, infraestructura que permite al país importar gas para abastecer distintas plantas térmicas. La pelea entre las dos figuras públicas surgió luego de que el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se apresurara al aclarar la situación en su cuenta en la red social X, al afirmar que no hay racionamiento de gas en Colombia y que se trata de una medida necesaria para garantizar el abastecimiento y preparación del sistema eléctrico para 2025. Esta declaración fue seguida por la senadora Pizarro, que cuestionó la interpretación de los medios respecto a la resolución por lo que les pidió rectificar la noticia, ya que solo buscan y buscan cómo generar pánico, pero a la hora de corregir, silencio. Es importante señalar que la resolución establece que la medida es necesaria para garantizar la atención del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el área Caribe, dada la baja disponibilidad del gas debido al mantenimiento en la planta de regasificación de Cartagena. Esta planta, que normalmente abastece el 35% de la demanda de gas del país, se encuentra totalmente fuera de servicio, lo que provocó preocupaciones sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda energética. De esta manera, Sanfer, conocido por ser parte del proyecto periodístico Los Danieles, respondió a Pizarro con una crítica contundente, al señalar que la propia resolución menciona racionamiento. En su publicación, instó a la senadora a leer el documento y cuestionó la falta de concentro entre las autoridades sobre un tema tan crítico. No podrían ponerse de acuerdo en temas tan delicados como este. La sensación de que improvisan en todo resulta muy agobiante. La sensación de que improvisan en todo resulta muy agobiante. No la ayuda al país, agregó el periodista en su publicación en X. La polémica escaló con la publicación de la foto en la resolución 4444 de 2024 firmada el 28 de octubre, por parte del comediante que establece medidas para garantizar la atención del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el área del Caribe. En su contenido, ministro Camacho advirtió sobre factores críticos que justifican la decisión de implementar racionamientos, lo que ha llevado a interpretaciones diversas por parte de analistas y comentaristas en redes. De esta manera, en un intento por ofrecer una perspectiva más amplia, la senadora petrista recordó que el racionamiento de gas no es una práctica nueva. Destacó que bajo administraciones anteriores se emitieron resoluciones similares en circunstancias de mantenimiento. Lo recomendable es leer la resolución e indagar el contexto antes de desinformar. En años anteriores se emitieron las mismas resoluciones y solo ahora con este gobierno se arma revuelo. El racionamiento programados para mantenimiento de la terminal argumentó. La senadora hizo hincapié en que compartir información parcial o imprecisa es un acto de desinformación y citó resoluciones de años pasados como ejemplos de la normalidad del procedimiento. Y su mensaje concluyó al cuestionar al periodista opositor del gobierno de Gustavo Petro. Compartir información parcial imprecisa es una forma de desinformación. ¿No crees, querido, Daniel Samper? Este intercambio puso a relieve la polarización en el debate público en Colombia, especialmente en un contexto en el que la gestión de recursos energéticos es crucial. Mientras algunos sectores interpretan la medida como una respuesta necesaria y técnica, otros ven en ella un signo de ineficiencia y falta de comunicación por parte del gobierno.